Para parar esta curva tenemos que asumir la responsabilidad individual cada uno de nosotros y de nosotras, sobre todo pensando en la repercusión que tienen los hospitales de Cantabria. Si queremos proteger a las personas que más queremos, es decir, a nuestros hijos e hijas y abuelos y abuelas, tenemos que pensar en que los hospitales tienen que tener la capacidad que han venido demostrando. Por eso es fundamental frenar la curva de contagios para conseguir tener menos personas hospitalizadas en los hospitales de Cantabria y, por supuesto, menos personas ingresadas en las UCIs del Servicio Cantabro de Salud. Para que se hagan una idea, esta adecuación de las UCIs ha supuesto cambiar las carteleras de más de 180 profesionales de enfermería en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en la última semana. Ese esfuerzo del personal público del Gobierno de Cantabria es un esfuerzo que hacen para garantizar la seguridad y la salud de todos los cántabros y de todas las cántabras. Y es en ese esfuerzo en el que tenemos que pensar, en el de aquellas personas que luchan a diario en primera línea contra el COVID, cuando se nos pide a todos y a cada uno de nosotros un esfuerzo para adecuar nuestro modo de vida, reducir nuestra movilidad y reducir nuestros contactos, porque es la única manera que tenemos de asegurar la continuidad y la estabilidad del Servicio Cantabro de Salud.